Con ese tengo primacur, por ese exceso coro ni Tengo primacur, por ese exceso coro ni Si tu país tengo primacur, por ese exceso coro ni Tengo primacur, espera de la vida Nos puede ser más de 8 y pio, la data es torna, yo te invito Tenemos dos continentes por detrás, bien que nos no se prende en Kina 18 promotores, todos los desastros, gracias Katia astrolog, dijo que espera, Dima astrolog, dijo que era Tienes me desespero, yo te desespero, te desespero En el día de la vida, la gente y smueza USA, USA, así vivimos más de 8 y pio Mi sto y angol no se sabe, pero en el día Pero en el día nos dormimos y te debe de ser A la gente es tuya, empatía, entonces, proyece, zona de conforto Los amigos, buenos amigos, tu retras, el colo, las cosas por la calle Dónde está bien, yo, mi minimalista y cuando algo no funciona Nos como el school no funciona, nos guiamos Hablemos Thank you to performing Porque todos me van a estar Se overtime N debemos Que vousran todos los coloores VeníaоссAdming Aquí empatía V하기 Texas L female El lance Hable наг其endas Qu ants Disneyland no así como en la televisión, Hollywood no así como en los sueños Por LA me gana en el helicón, luego en casa por Netflix me dieron Y sabemos muchas personas, que se cambiaron con nosotros Pero ¿qué tenemos con ellos cuando estamos aquí, pero ellos están ahí? Hay una melodrama y esto es un tupoño ¿Tienes un tupoño? 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 ¿Tienes un tupoño o no? ¿Tienes un tupoño? ¿Tienes un tupoño? ¿Tienes un tupoño? ¿Tienes un tupoño? Enferme en las noches ¿Tienes 15? ¿Tienes un tupoño? ¿Tienes un tupoño? Tengo primar tuyo, bolichas si suyo y colori ¡Gracias por ver el video!